A mí es que me gusta mucho, es el rollo así más viril, nosotros como somos un poco homosexuales, más viril. El partido, como ves, no me va mal. Pues hombre, no me va mal. Pues hombre, no me va mal. Ojalá y eclipse de sol, la luna empieza a crecer y es el aniversario de Guadalcanal. Y hace bueno este domingo, como ves, no me va mal.